Camineros, seguimos con más y ahora tenemos el gusto de que Michoacán esté triunfando por todo lo alto. Él es de Apatzingán, sí señores, y está con nosotros Brian Martínez. Bienvenido. ¿Qué tal, qué tal mi gente? Muchas gracias de verdad por estar aquí. Buenas noches a todos primero que nada. No hombre, gracias a ti por estar aquí con nosotros porque sabemos que pues tienes una agenda apretada. Ahora que andan del tingo al tango, como decimos los mayores. La gente mayor. Sí, andamos buscándole, ahora sí que tratar de salir la gente en todos lados, hasta en la sopa. Queremos salir ahorita y pues bendito Dios, la gente nos está aceptando y aprovechar las oportunidades. Pues mira, esa es la caminera, ya nada más te falta la sopa y... Claro. ¿Todavía sale la sopa? A ver que sí existe la sopa todavía. ¿Ya no existe? Hace mucho que no veo la tele. La sopa de la Nuria. Ah, mira, ya escribí ahí. Oye, Brian, y... Yo me refería a la sopa de fideos, ¿ok? Una sopa de fideos, sí. ¿Cómo empieza este gusto por la música? ¿Quién te inspiró? ¿Quién te guió? ¿Quién te ayudó? Pues la verdad, te empiezo de muy niño. De hecho, tengo videos todos tocando. Hace 12 años ya estaba tocando la guitarra, ya estaba aprendiendo ahí. Ahí fue cuando descubrí que me encantaba porque a mí me gustaba mucho el fútbol. Sin embargo, agarré la guitarra y ya no quería agarrar el balón. Ahora quería agarrar la guitarra y pues ahí empecé escalando poco a poco. Luego viene la influencia de Ariel Camacho, que sin duda alguna es el pilar en esto de la nueva música. Y hoy aquí estamos, bendito Dios, componiendo nuestras propias canciones y tratando a lo mejor con cada una de ellas. Oye, ¿y vienes de una familia musical o es una cosa que ya traías ahí quién sabe de dónde? No, ahora sí que musical nada. Mis papás son profesionistas. Mi papá es maestro de abogado, mi mamá es maestra. Ahora sí que fuimos los locos de la familia que nos animamos, que estamos aquí echándole a esto de la música. Pero realmente no tengo antecedentes familiares de alguien que haya cantado. O un familiar que me dé un consejo, pues así hemos sido nosotros. Y entonces esa guitarra, ¿de dónde salió? Es que antes se impartían en las clases de esconder, creo que guitarra. A mí me tocó flauta. A mi papá. Sí, a mí también me tocó flauta. Sí, era lo normal. Me tocó la flauta a mí también. No, espérate, hay que hablar de eso. Pero ahorita no es el momento. O sea, si quieres después tenemos un especialista para que te guíen ese camino, mi Fer. Pero ahorita no. Y yo ando. No, sí, sí, comentaba. Esa guitarra era de mi papá. A él le dieron clases de guitarra, entonces creo que fue preparatoria. Y pues la tenía guardada ahí y un día le sale lo que era mi hermano de arreglarla. Y pues ahí empezamos con la cucaracha, la pantera rosa, temitas muy simples. Pero me acuerdo que cuando las emprendí a tocar, me dieron esas ganas de seguir aprendiendo más. Y así que la guitarra fue el primer instrumento, mi primera entrada a la música. ¿Y compones también? Así es, todas mis canciones de este momento, todas mis canciones que están en mis plataformas que he cantado. Inclusive en mis redes no he subido ni un solo cover, todo es mío. ¡Órale! Oye, ¿cómo es tu proceso, digamos, para componer justo? ¿A qué hora te gusta más componer en las mañanas? ¿Eres más de la noche? ¿De dónde agarras toda esta inspiración? A mí me encanta la noche para componer. Yo soy de desvelarme, se puede ver en mis ojeras. Pero me encanta la noche porque siento una paz, no hay ruido, ya siento como todo dormido, siento como que mi energía fluye. Así que me gusta la noche, pero el éxito que tengo lo hice de día, así que ya digo, ya la inspiración manda. Así que el éxito que es Minimi, que es una cumbia que me ha, como si se me ha abierto muchas puertas, lo compuse de día en un momento espontáneo, así que a veces la inspiración llega en cualquier ratito. A ver, ¿y cómo estabas? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo te llegó? ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Estabas en tu casa? ¿Dónde fue? Sí, así es, estaba en mi casa, estaba preparándome de almorzar, me estaba haciendo unos huevos estrellados, creo que ahí estaba, entonces, haciendo eso. Qué rico los huevos estrellados. Nárralo, nárralo, huevitos estrellados. No, 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 es un no. Tiene ninguna. Y ya, la receta ya es de cada quien, ¿no? Depende. Huevitos estrellados, ¿con qué lo acompañaba? Este, no, es que yo les picaba zanahoria. Ok. Este, yo les picaba zanahoria. No vais a decir nada de disfrutar. No, nada, ya, ya. Con la zanahoria, no. Con la zanahoria, no. Llevo 10 minutos y viene albureado. No, 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 todo chido, todo chido. Entonces, estaba haciéndome de almorzar y en ese momento me llega este ritmito que es el que marcó. Y un antes y un después en mi carrera, este, bello, excéntrico. Y ya cuando acabé con la frase de estarla tatareando, como que se me quedó, pero no lo había tomado en serio. Este, bello, excéntrico, mi flow de mal and... Cuando compuse eso, me acabé de comer, dejé el plato, me subo, mi cuarto empieza a componer y me hace este temita mínimo. Y los huevos bien fríos. Si, no, ya ni comí, ya los dejé ahí. Yo siento que ya no almorcé la emoción porque a mí me pasa que estoy emocionado y me empiezan a dar como hormigueo en la panza y no. No, pero qué huevos. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿qué se hace? ¿Empezaste a anotar? Sí, lo empecé a anotar en mi celular y siempre grabo mis notas de voz. Este, tengo un correo que es una forma de, por así decirlo, recuadrar tus canciones. Donde te mandas tus canciones porque hay un tratado. Qué buena idea esa, ¿eh? Te mandas un correo, nunca lo abres y hay un tratado de que dice que la canción está protegida desde el momento que se escribe. Entonces, hice eso, lo mandé de autor, me junté con mi grupo, les enseñé el tema. Al principio todos me miraron como de este loco que trae pues con las cumbias y todo eso porque estaba muy metido en los corridos. Pero desde que yo la escuché, desde que yo la escribí, sentí algo especial. Y creo que ese sentimiento no me falló porque es la canción que me está abriendo mucha suerte. Justo te quería preguntar de eso. En cuanto tienes este ritmito, ¿sabes que ahí hay algo? O sea, tú como compositor y como músico dices, creo que ya la pegué. ¡Mamá, me voy de la casa! Sí, 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 es que sí se la sentí. La hablé a todos, bajé. Estaba mi canal, no sé qué, editando videos y los junté a todos. Comiéndose tus huevos. Sí, ándale. Estaba comiéndose los huevos fríos que dejé ahí. Pero les quitó la zanahoria. Sí, sí, sí. No, pues es que básicamente yo sentí eso con la rola y sí, les llamé a todos. Pero todos hicieron la misma expresión que yo cuando se las canté. ¡Mico, excéntrico, mi flow de malandrín! Y todos se quedaron de, ¡Ah, suena bien chido! Y es de las primeras canciones como que sentí también que todos a mi alrededor, que a todos les gustaba. A mi papá, que no es mucho de corridos, pues me daba como, ¡Ay, pues está buena para su estilo! Pero a mi papá, que dije, oye, pues ya es una persona que crecí con otros géneros musicales. También le gustó. Ya empecé a ver que la canción iba a algo más. Y así que fue cuando, a los dos días de que la escribí, grabé el TikTok. Y pues, al día siguiente ya tiene un millón de vistas. ¡Guau! ¡Qué locura! TikTok es una aplicación, Tania, en donde los chavos suben contenido. ¿Cómo se escribe para bajarla ahorita? T-I-K-A-I-O-K. Yo creo que es una obra de teatro, Fiat. No, eso es Tok Tok. ¡Tok Tok! ¿Con Lola Cortés? Sí, sí, ¿no? Oye, Ryan, y a ver. ¿No es un sueño de alguna manera, siendo de Apatzingán? Yo soy de la Piedad Michoacán y te lo pregunto así. Yo tuve que emigrar a otro lugar para venir y conseguir mi sueño con mi caja de huevo en la mano y dejando, ¿no? La comodidad, mi familia. Y ahora finalmente tú puedes seguir viviendo en Apatzingán y haciendo música para todo el mundo, porque finalmente escribes una rola, la haces y puede llegar a cualquier rincón. ¿En algún punto desearías salir de Apatzingán o prefieres quedarte en tu tierra? Pues estoy como, por así decirlo, ahorita como en un poco dilema, Apatzingán siempre va a ser mi casa y ahí voy a tener mi casa principal. Sin embargo, sí me gustaría, por ejemplo, tener al menos un lugar donde llegar aquí porque te ocupo estar pegado a todos lados. Y estoy muy orgulloso porque he visto a muchos colegas con mucho respeto y que cada quien busca su futuro como quiere, que se van a emigrar a otros lados para buscar oportunidades. Yo el TikTok lo hice ahí en Apatzingán, la canción en el estudio se grabó en el estudio de Apatzingán, el video se grabó en el centro de Apatzingán. Bendito Dios, yo tuve la oportunidad de no salir de mi tierra, simplemente pues digamos que lo que hizo grande la canción fue esas ganas que yo tenía. No importó el lugar donde estaba, sino las ganas y creo que la gente lo vio y la hizo grande. Así que mi respeto es para todos, pero si ahorita de Apatzingán puedo hacer cosas buenas, pues ahí voy a seguir. ¡Ah, qué bonito! Sí, qué padre. Oye, ¿te ha llevado a conocer a alguien que quizás admires esta canción ya estando tú dentro del mundo de la música? ¿Alguien te ha dicho que tú admires y que digas, no manches, esta persona ya escuchó mi canción, le gusta? ¿Te ha pasado algo así que te haya sorprendido? Sí, sí me pasó. Recibí una llamada del señor Julián Álvarez. ¡Ole! Sí, y en mi primera entrevista que tuve yo dije que él era uno de los pilares en la música. Dije, no hay un señor que tenga esa trayectoria, que siga metiendo canciones en el top 50 de Spotify, que siga metiendo canciones en tendencias desde hace 20 años, literal. Así que el señor cuando me habló y tuve el gusto de platicar con él y me di cuenta de esa humildad que él tiene a pesar de su carrera. ¿Cómo te habla como si te fuera un amigo? Todavía creció más ese ídolo que yo tengo porque esa gente creo que por eso es que le va bien por siempre. Oye, ¿no te tiró a hacer alguna colaboración o algo? Estamos platicando, de hecho, estamos platicando, Dios me diente. Sí, ojalá, Dios, si ve esto, señor Julián Álvarez, por favor. Sí, se lo vamos a hacer llegar. Oye, y hablando justamente del top 50, tú ya estuviste también en el top 50 global de Spotify, en el top 10 de aquí de México, un artista nuevo, independiente, por decirlo de alguna manera, ¿tú cómo te enteras de esas noticias? ¿Quién te dice que estás en el top? Pues la verdad, ahí tengo mi equipo de Brie Music, que fue la empresa que me está distribuyendo, que les agradezco muchísimo que confiaron en mí desde hace varios meses atrás. Cuando yo pedí la oportunidad para estar ahí, me la dieron y así que cuando también ellos vieron todo lo que estaba acá, no faltó el apoyo, no faltó el respaldo, siempre me pusieron un gran equipo por detrás. Se unió también una agencia, French Talks, por ahí mi amigo Christian y Jenny, que les mando un saludo, un fuerte abrazo también a Sara. Pues todos estaban muy atentos del proyecto, me llega la noticia, ya entraste al top, pues de inmediato los comunicados y lo que me sorprende es eso, que todos los que estaban ahí en el top eran colaboraciones o artistas de años que ya traían una trayectoria grandísima y ahí estaba Abriendo Martínez con su Minimí, una canción que surgió en cuestión de minutos también, marcando la diferencia. Oye, ¿y te quieres quedar todo el tiempo como en este ritmo? O sea, porque a ver, lo tuyo no eran las cumbias y decidiste intentarlo, ¿quieres de alguna manera intentarlo en otro tipo de ritmos? Este, sin duda, quiero seguir experimentando, esta va a ser mi línea, la gente, veo que le encanta verme aquí, creo que le encanta lo que hago en la cumbia, pienso seguir en esa línea por ahí, pero no me quiero dejar intentar nuevas cosas, porque intentar nuevas cosas es lo que me puso aquí, así que quiero seguir también intentando, dando mi imaginación a volar, mostrando a la gente que puedo hacer otras cosas y por ahí me doy cuenta, quizá otra cosa que funciona hasta más no sabemos y eso es lo bonito de la música. La traes muy clara, la verdad. Sí, muy bien, felicidad, gracias, gracias, muchas gracias. O sea, ya está me hagan, se pediste tu acta de nacimiento, no, no estoy, no sé si tienes 21 o tienes como 42, eres un alma muy vieja, o sea, la tienes clarísima. No, hablando de eso del alma, fíjese que yo, yo hablaba también con una persona que cree en las energías y todo eso. ¿Me hablaste de usted? Señora, sí, señora. Con respeto, con respeto a todos. Claro, claro, a usted en casita que nos escuche. Doña Tania. No, con todos, con todos, perdón, perdón, es mi forma de tratar con respeto a la gente. No, igualmente, con todo respeto a su merced. Muchas gracias, muchas gracias. No, así le decía que creen las energías y también me decía eso y yo le dije es que no sé qué pasó porque pues a mí me gustaba el fútbol, pero hasta ahí pues intentar cosas y la escuela también echarle ganas y algún día ser profesionista. ¿A quién le vas? No tengo un equipo fijo, la verdad, no tengo un equipo fijo porque al equipo que le voy, este. A Monarcas. Este, le iba a Real Madrid, pues de otro estilo, así, por Cristiano Ronaldo y también como su disciplina y todo eso de ahí, me gusta muchísimo. ¿Y de México sigas algún equipo? Este, me gusta ver el fútbol en general, pero no tengo un equipo fijo. O sea, me gusta ver todos y disfruto ver cada uno, cada uno tiene unos jugadores. Porque yo aquí traía tu socio Águila, ¿eh? Y ahorita te agremiamos a la América y todo. Sí, no, este, la verdad, la América es un equipazo. Por ahí me tocó ver en los premios en TV, me hago ahí a dos futbolistas, Edson Álvarez también. Y la neta, qué chido que... ¿Qué opinas de que Fran le va al Atlas? ¡Atlas! No, hay que ser apasionado, que al final de cuentas, este, es lo que cuenta ahorita. Ahorita el fútbol mexicano siento que puede dar más y estoy atento siempre de cada partido, de cada equipo, ver qué sale nuevo. Porque eso va a ser lo que nos va a representar a nivel nacional también. Eso está bueno. Hoy con nosotros Brian Martínez aquí en La Caminera. Y nos vamos a atrever a abrir este, el cofre de preguntas súper trascendentales, para esta sección que se llama Ni Más Ni Menos Que... El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. El cofre de preguntas súper trascendentales se está abriendo para revelar que está lleno de preguntas súper trascendentales. ¿Dónde? Aquí, en La Caminera. Hoy con nosotros Brian Martínez. ¡Bravo, Brian! Vamos, vamos a ver. Háblales también a ellos de usted, por favor. Sí, sí, claro. Para que también se sientan rujos. Podría ser tan amable de decir eso primero. Claro que sí. Don Fran. Don Fran. Querido Brian, díganos. Sabemos que fue usted el autor del tema Mini Me. Sin embargo, ¿quién inventó el baile? El baile fue una señorita en TikTok que se llama Ruth. Ella fue la inventor de ese parcito. Inventó ese parcito por ahí y de hacer esos cortes. Así que ella tiene el mérito por ahí de tener el baile. Y una vez que tienen la canción, digamos, la estrategia fue, sabemos que tenemos esto que puede ser oro, necesitamos diseñar video, baile, etcétera, etcétera, o fue una cosa a la que se fueron sumando colaboradores de manera orgánica. Todo fue de manera orgánica, sí. Yo no tenía idea del pasito. Yo no sé bailar. Yo no sabía de nada. Así que dije, pues, lo que fluye. El video ya tenía dos millones de visitas, creo. Y estaba, pero subiendo así que cien mil visitas por hora. No, ¿cómo crees? Así que, así que estábamos muy, muy atentos y salían videos y gente que no tenía seguidores estaba haciendo viral por hacer cualquier cosa bailando cualquier cosita con la canción. Pero cuando salió, surgió ella con ese pasito en específico y ese tren se fue que la gente lo empezó a replicar. Ah, ok. O sea, fue así como espontáneo que surgió la coreografía y la adoptaron. Así es. Lo que muchos artistas hubieran querido hacer a ti te salió... Orgánico. Orgánico. Sí. Qué fregón. Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios porque sí es que todo fue muy espontáneo. Qué bueno. Siguiente pregunta. Uy, esta trae chismecillo. Brian, dinos. ¿Te gusta la hija del Commander? Aquí viene la pregunta. Están atentos del dicto. Estamos ahí nosotros. Tenemos un equipo de investigación tiktokera. Con todo y que no sé cómo se escribe, mira, ahí estoy. Es que siempre... Anairri, o sea. La verdad, me tocó conocer a ellos, hermanas, pues el día de ayer. Súper buenísima onda. Se me cayeron súper bien. Pero son muy bonitas, por supuesto. Eso no se puede negar. Son mujeres hermosas. Pero yo siempre he dicho que para que te use a alguien hay que seguir platicando. Hay que ver más allá del aspecto físico. Yo siempre he dicho que para enamorarse hay que imaginarse que estás hablando con una bolsa y ver si eso te gusta. Porque el físico se acaba y al final de cuentas queda con uno. Bravo. Posiblemente... Yo me voy a poner de pie y me voy a quitar el lindo sombrero. El invitado con más claridad mental que hemos tenido. Gracias. No, gracias. Y le digo, es muy linda y pues vamos... De hecho, voy a ir a su podcast también de regreso. Voy a estar ahí. Ya le dije que va a ser exclusiva. Así que ahorita en unos meses me voy a apartar para ir por allá a Culiacán de nuevo. Ya me invitó y pues vamos a ver qué sale por allá. Ajá. Ay, guau. Qué bonito. Siguiente pregunta del cofre de preguntas súper trascendentales. ¿Es cierto que inventaron la noticia de que te desviaron? ¿Cómo fue para ti la noticia? Ah, caray, ¿en serio? ¿Qué? Ay, cuéntanos esta chisma. Sí, es que hay una página en TikTok que no sé cómo se llama que se dedica a hacer eso. Este, saca de... ¿Cómo se dice? De fragmentos de televisión donde después se dan noticias de ese tipo de desgracias y nomás por una foto de cualquier artista. Y lo hace así muy constantemente, pero... O sea, pero como noticias falsas. Sí, es falsa, es falsa completamente de artistas que, gracias a Dios, siguen vigentes. Los tenemos aquí, los podemos disfrutar todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este, pues ahorita a mí en TikTok me está yendo bastante bien, gracias al apoyo de la gente, que sin ellos no soy nada. Este, pues el algoritmo se está moviendo. Lo que sale Gabriel Martínez, pues le sale a la gente. Entonces, de todos los que subió, ese video le llegó a 10.3 millones de visitas. Y pues se salió de control. Yo no, yo, ¿cómo se dice? La verdad, cuando vi que se estaba haciendo viral, lo mejor que pude hacer, pues que se me ocurrió mejor estar subiendo videos. Dije, no quiero que la gente piensa que lo uso por estrategia porque no me gusta nada eso. Con la m*** no se juega. Mi abuelita me marcó casi llorando. Ay, no. Este, dije eso. Yo no haría jamás haría eso. Y no quiero que la gente, si salgo hablando, diga, ay, lo hice a propósito. Creo que mejor me puse a trabajar, a estar subiendo y subiendo videos, que la gente me viera. Y no he dicho nada. Creo que es de la segunda vez que lo digo públicamente, pues que estoy bien y que son páginas que se dedican a hacer eso. Llevan como cinco veces en estos meses que me desviven, pero gracias a Dios. No, ¿cómo crees? Y aquí andamos. Dios no lo quiera, ¿verdad? Eso. No, no, tenemos muy bien. Eso, desmitiendo. Sí, no ando usted compartiendo noticias. Diles para ti, diles. ¡Seguís! Que además ya está bien difícil. Yo ya no creo nada de lo que veo en ningún lado. ¡Qué barbaridad! Brian Martínez, ¿te consideras? Son dos preguntas en una. Número uno, ¿te consideras famoso? Número dos, ¿qué es lo que más te gusta o te disgusta en caso de que te consideres ya famoso? Este, pues ahorita me considero conocido. Yo digo que sí soy conocido. Este, digamos que sí hay un poco de fama, pero creo que me falta establecerme. Me falta ya que él diga que ya estoy establecido, ya es una persona famosa, ¿no? Porque aquí me he topado muchas personalidades que digo, ese es famoso, van a pasar 50 años y la gente va a seguir diciendo que fue un famoso. Me falta establecer eso y pues no puedo decir que me disgusta nada porque esto lo soñé desde niño. Yo quería esto, estoy disfrutando cada foto. Hasta los problemas ya de que, oye, tengo que andar de aquí para allá. A veces hasta yo solito internamente me río y dije, esto está chido. Estos problemas me gustan, estas cositas me gustan. Así que no me disgusta nada. Estoy agradecido con la vida y para que fluya siempre creo que tengo que tener ese agradecimiento. Ah, qué chido. Es poco de... Sí, Brian, no te vayas a olvidar de nosotros cuando te ganas los Grammys y todo, ¿eh? Porque yo ya te vi pegando, o sea, ya vi a todo mundo pidiéndote una colaboración, ganándote un chorro de Grammys y de premios. No te olvides que veniste a la camilla. No, aquí voy a volver primero, Dios, primeramente. Gracias, muchísimas gracias. Agradezco que se me abran las puertas. No, hombre, encantado de tenerte aquí. Oye, Brian, y hablando de colaboraciones, aquí dice esta pregunta. ¿Alguna vez te veremos colaborando con el Malilla? Sí, 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 completamente, eso ya es un hecho, ya. De hecho, ya tengo la maqueta del tema. Ya tengo la maqueta del tema. ¿Es un reggaetoncito o qué? Este, es lo que quiero platicar con él porque tengo ahí como una cumbia, a él le gustó mucho Minimi, él me lo dijo, eso es lo tuyo, Garral, eso es lo tuyo, porque le diste una vuelta a la cumbia y yo nunca me imaginé a ver tanta fresita bailando la cumbia y tú no me imaginé, hasta gente chaval bailándola, yo no me imaginé gente grande, así que juntaste todo ahí y dije, puedo hacer una composición que quede con él, quede conmigo en letra y ritmo y quiero intentarlo en cumbia, pero si él me invita a un reggaeton, que sepa que esté bien puesto también. ¡Ay, qué fregón! Entonces, la rola la haces tú y él va a colaborar. Sí, 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 ahí a ver con su equipo también a qué me invitan y yo con gusto. ¡Eso! Quiero relacionar con todo, nos encanta. ¿Vas tú? No, ya, le pregunté esta, pero ya se acabaron las preguntas. Pero bueno, invitarte a que de verdad regreses, nos encanta que la tengas tan clara, que sepas perfecto de dónde vienes y hacia dónde vas. Gente como tú, de verdad, le deseamos que solo le vaya bien y la pega a lo grande, como lo estás haciendo. No, muchísimas gracias a ustedes y primeramente es que así sea, a echarle las ganas y tener siempre los pies en la tira para primero llegar lejos. No se les olvida esta cara, ¿eh? De verdad. Oye, Ryan, ¿y qué tan difícil está la coreografía ahorita para ver si la hacemos? Fran, ahí para que te etiqueten en tu TikTok que hay que subir las redes. Pero es que me etiquetan nomás para burlar. ¡Ay, don Fran! No, yo digo... Me ponen, ahí estás, así me ponen. Y sí, ya sé que ahí estoy. No. Como salga, yo digo que como salga. Hay que, como salga. El punto es bailarla, sí. No crean que su servidor vaya muy bien. Ahí también medio le hago, pero hay que echarle el punto. Oye, y justamente digo, ahorita que todavía tenemos un poquito de tiempo, además del tema que ya es un éxito mundial, Minimi, ahorita pues traes nuevo tema. Sí, sí. Exotic. ¿De qué va esta canción? No, le está yendo increíble. Ya entramos en tendencias ahí en YouTube. ¡Uf! Ya está para 200 mil en... Oye, ¿qué tan difícil es entrar a tendencias de YouTube? Pues la verdad... O sea, tuviste que hablar con alguien de YouTube. No, fíjense que eso. Fíjense que no he tenido una reunión con nadie de ninguna, ni con Spotify hasta el momento. No he tenido la chance de tener ni con Spotify ni con nadie. Siempre creo que no he tenido chance ni siquiera de hacer los lanzamientos porque se tiene que hacer por ciertos días. Claro. Yo ando bien apurado ya porque hay que estar ahorita así. Quiero sacar el tema uno tras otro. No he tenido chance de programar todo completamente y pues todo ha salido de la gente. Te digo, al final de cuentas yo siempre digo que el punto es animarte. Claro que la estrategia es muy importante y ya el equipo ya me está dando mi espalmadita, mi regañadita para hacerlo con más calma. Pero la gente es la que lo está haciendo. ¿Un cachito nos puedes adelantar, Dexuarty, que es a verle que nos cantes un cachín o qué? Sí, claro que sí. Pues voy a cantar un pedacito. Hacia a capela porque no me voy a evitar. ¡Venga, venga! A ver cómo me sale, a ver si no me sale un gallito. ¡No, hombre! Si te sale un gallito nos vamos a comprar. Ah, sí, sí, mejor para la alegría. Este, pues la canción dice así poquito. Igual la pueden escuchar improducida ahí en todas las plataformas. Exotic es... Porta espectacular, Exotic me verán. Donde sea que me pare, mirada sé de robar. Tal vez sea por mi escuadra, por mi seguridad. Los plebes bien pegados por mi subida la dan. Me encantan las damas que les gusta bailar. Y ya en el meneo escuchar su respirar. Me dicen, mi vida no me sueltes jamás. Su sonrisa coqueta y su carita angelical. Exótico el flow que porto yo. Y en mi convoy me voy de rol. Exótico soy y chacalón. Enamorado de un montón. Ahí queda un plasito. Sí, ahí queda un plasito. Ryan, eres oro puro. Gracias, gracias. O sea, eres oro puro. De verdad, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y ya estamos de ir. Vamos a seguir mejorando en primeros días. Vamos a echarle muchas ganas también para no quedarnos estancados. Seguir en lo que se puede. No, lo estás haciendo espectacular. Gracias, gracias. Y arriba Michoacán. Arriba Michoacán. Por fin, arriba Michoacán. Gracias, Brian, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Seguimos en la caminera.